Es puro, sí señor Y vamos a bailar todos Eso, hey Como supo mi suegro de genetito Es que la vecina me puso un dedo Es que la vecina me puso un dedo Es que la vecina me puso un dedo Como si le cuentas tu hermano de que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso en dedo 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 Y debe querer Toda la vida Y debe de amar Mientras yo viva Y debe seguir Por donde vayas Y debe llevar Dentro de mi alma Ninguno de tu casa A mi me quiere Será por cero Es que la vecina me puso en dedo 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 No hago mas que quererla Si para no todos por ella muero Es que la vecina me puso en dedo 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 ¡Ah, qué bonito baila, Oregón! ¡Ah, qué bonito baila! ¡Ah, qué bonito baila, Oregón! ¡Ah, qué bonito baila, Oregón! ¡Y me puso el dedo!